Vámonos a la música con el número que nos dice, se llama Vámonos a bailar señores, se llama Sentitunda Venga nos dice Iniciamos hoy Este es el número que nos dice Venga nos dice Sí señor Ándale si se llama Vamos a bailar Venga para Para Luis Serapio Toda la gente Ya nos sintoniza Ándale si se llama Para que lo vayas hoy Hoy en especial para Para Paulino Hernández Toda la familia de Mondragón Sonido La latina Son lideros Y ya victoria Por la cumbre del juezanito Oye, este es el bra Este es mi compañero Este es Nico Martínez Ese saludos Para los caribeños 13 Ya presentes Hoy bra Todos los solitarios Aquí siempre, como siempre Sonido, estrella, la luna Para el amigo José Carduño Toda la banda que ya nos sintoniza Bailamos Sonido, estrella, la luna Ándale super, estésiéntala Toda la gente que ya nos sintoniza Este es el que tú ya conoces Desde el corazón de la curva Vamos a bailar Venga nos dice Ándale se llama Esta es la auténtica voz Ya conoces Dice para la organización Carnalitos Carnalitos De los remedios centros Ándale para El famoso Cristi Este es el que tú ya conoces Caribeños 13 Oye siempre como siempre Dice siempre y para siempre Politarios Hasta cua grandecita la bella Para el chico neto el Julio Ese lado listo Arturo Raulito 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 Ese gabo Oye siempre con quien TORREN Working Estrella Con el chico neto el Julio Venga nos dice Para la banda Que nos sintoniza Para los solitarios Otra banda cremeños 13 Vamos a bailar Esta es la cumbia del cuenjanito Para que lo bailes hoy Ándale Hasta ahí nada más señores y señores Este programa continuamos adelante Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video